2. Los perros y los gatos, hechos por Marina y Ibea. Aquí están 1. Los perros y las personas, 2. Los cuidados de un perro, 3. El entrenamiento y 4. Los gatos en la siguiente presentación. 2. Los perros y las personas. Los perros desde hace un millón de años han hecho numerosos trabajos de rescate, salvamento, policía y etc. 3. Por ejemplo, el de policía. 4. Los cuidados de un perro. Para cuidar bien, a un perro tiene que tener un cuento para la comida y la bebida. 5. Un cepillo. Para cepillar el pelo muerto. 6. Se me ha tocado una. 7. Una correa. Para darle un paseo. 7. Un colchón para dormir y un juguete para hacer dormirse. 8. El entrenamiento. El entrenamiento de un perro es muy importante. 9. Los perro pueden hacer muchas cosas. 9. Los perros pueden hacer muchas cosas. 10. Los perros son una correa. 10. Los perros. 14. La correa. 15. Los perros pueden hacer muchas cosas. Cuando usan las secas.